Ah, esto, buenísimo. Qué producción del carajo. Gracias, Rey. 500 invitados a todo trapo, era. Como si los amase. Como si quisiese celebrar algo con ellos. No, no, tampoco es así. O sea, son pocos. O sea, son algunos que sé que me bardeaban y fueron a perrear. Escuchame, escuchame, escuchame. Vos, cuando no fuiste y hablaste, vos dijiste, es arte. Lo es, lo fue. Es un happening. Vos tenés una cosa muy minujina ahí. O sea, hay una cosa... Otro, quiero citar otro ejemplo. Concha Potter. La gran obra, maestra. La gran obra, maestra. ¿Qué es? ¿Qué es Concha Potter? El Concha Potter. O sea... Vos agarraste, por si existís alguien que no sabe, ¿qué hiciste? Vos agarraste todos los libros de Harry Potter y sacaste Harry y pusiste Concha. En siete libros. Son como 19.000 Harrys. 19.000 Conchas. Lo cual es un montón de laburo, ¿no? Puff, le pedí a Mario, yo estaba en Vorterix, le pedí a Percolini una semana de laburo. Me la dio. No te quiero dar ideas. Y eso... Mario, escúchame. Tengo algo que necesito hacer. Tengo una obra en la playa. ¿Qué dice Mario Percolini cuando vos le decís necesito una semana para escribir Concha Potter en siete libros? Mirá, yo soy alguien que sé muy bien impactar al otro. Y con Mario nunca me funcionó. A ver... No, eso. Che, Mario, quiero faltar para escribir Concha en siete libros. De una. Dale. Me chupa un huevo. Me parece igual de... ¿Qué hijo de puta que es? O sea, agarra y dice... Listo. Si te parece bueno... Sabía que ibas a decir eso. ¿Qué? ¿No? Es imposible que eso... Es como... No... No entra en el juego. Porque yo en un punto, si yo le propongo esto a mi jefe, mi jefe se engancha y no le gusta y me quiere educar, ¿eh? Yo digo, ah, bueno, ya está haciendo efecto mi obra. Claro. ¿Entendés? Ahora, si me decís, sí, ni idea, dale. Digo, ah, ¿qué? ¿No escuchaste lo que voy a hacer? Voy a faltar el laburo para escribir Concha en veinte mil veces. Dice, sí, de una. Y yo digo, no, no funciona. No funcionan varios. Ni el Concha Potter. Así que... Yo también creo que lo que más hace a la obra es como uno la defiende, el que la hace primero. Entonces yo decía, si yo escribo veinte mil veces Concha, venía a decirme que no es arte lo que hice, boludo. Algo hice. ¿Qué fue? Digo, para mí es arte, pero que algo hice, algo hice, boludo. Y lo mismo con mi cumpleaños. La producción que tuvo mi cumpleaños, la guita que gasté en mi cumpleaños, desde el minuto uno sabía que no iba a ir. Es una obra de arte. En la intención, es arte. Y el Concha lo mismo. Carísimo el Concha. Hoy no lo conseguí por menos de cuarenta lucas. ¿Cómo? Y sí, porque quedan, no quedan. A mí me quedan uno. Pará, pará. Los vendí todos. ¿Es una edición limitada o son siete que tienen Concha? Son siete. Los siete libros. Concha Potter y la Piedra de Filosofal, Concha Potter y la Cámara de los Secretos. Concretos y así. Y bueno, vendí seis. Me quedé con uno. ¿Cuál tenés vos? Ay, el cinco creo que es. Cali de Fuego, ¿eh? No, vos tenés Concha Potter y la... La Orden del Fénix. La Orden del Fénix. Concha Potter y la Orden del Fénix. El gran libro. Uno de los... Tremendo, Concha Potter y la Orden del Fénix. Mal, mal. Mis favoritos igual son... ¿Te gusta igual Harry Potter o... ¿Te gusta? ¿Cuál es tu favorito? Llega hasta el cinco y es el cinco. Ah, ¿no leíste el final? ¿No te gustó? ¿No te desincentivó? No, no sé por qué. Creo que es más para hablar con enterapia de por qué dejó los finales. Tipo, también no vi el final de Merlí, la serie que me encantó y el último capítulo no lo vi. Y fui mucho más fan de las pelis que de los libros. Mirá. Porque era muy chico cuando salió. Yo tenía la edad de Harry. Ahí dice. Yo también. Yo lo fui leyendo... A mí me pasó con Harry Potter que lo fui leyendo en paralelo como a la edad que iba teniendo con algún desfasaje. Obvio. Y flasheás porque vos decís, yo soy un mago, ¿entendés? O sea, vos decís, es obvio que tengo poderes. Es obvio. Sí, sí, sí me afectó a mí eso. Esa creencia. Yo creo que no recuerdo ese nivel de obsesión lectora. Creo que fue la primera. Después he leído otras cosas que me engancharon. Pero me pasó algo con Harry Potter a nivel bestseller que no volví a sentir. Que era esa necesidad de estar toda una noche leyendo. O sea, desvelarme por leer. Tipo, no. Mal. Me pasó con eso. El tercer producto más vendido de la historia. Junto con el cuo de Rubik y el iPhone. Mirá, no sabía eso. Mal. Yo flasheé mucho con Harry Potter. Mal, 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 mal. Por eso hice el concha. Hay fans que se enojaron, fans de Harry. Hubo Potters que dijeron... Obvio. Con Harry no. No, hubo Potters que le mandaron, en inglés, mails a J.K. Rowling para que me haga una demanda. Y J.K. Rowling tenía otros problemas antes que concha Potter de Santi Maratino. Aparte me junté, tipo, 100 lucuitas pesos, ¿entendés? J.K. Rowling tiene, no sé cuántas millones de libras. Tiene más guita que la reina. No creo que me haga un bardo a mí. Pero había gente que le escribió en inglés. Y, pero, indignadísimos con lo que estaba haciendo. A la semana, J.K. Rowling dice, todos los trans son forro. No sé qué dice. Sí, 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 ¿sabes qué? Me dan paja a los trans, dijo. Corta. Así que la sacaron a suerte de todos los lugares. Y todos, como bien, lo peor. Pero, boludo, la defendían hace una semana y ahora la atacan. O sea, a mí me van a atacar y después defender. La persona retiró el mail. La persona que le mandó dijo, evidentemente acá no voy a tener. Me gusta mucho el arte. Como el niño de me gusta el arte. Me gusta mucho hacerlo. Y me gusta mucho, a ver, o sea, no tiene ningún tipo de límite y no hay reglas. ¿Tus dos grandes obras fueron Concha Potter y tu cumpleaños? Sí. Hay una en el medio que la hice para mi casa y la tengo y la presenté, pero es una sola edición y está en casa. Que es una miniatura de unos cables, cablerío de la calle. Con zapatillas que le cuelgan como el código ese de las zapas que cuelgan de los cables. Entonces son como unos postes, todo en miniatura, con luz, todo. Lo hice como un artista, obviamente lo hizo él. O sea, que es, bueno, el que sabe hacer de esto, digamos. Y la idea era hacer siete también y venderlos. Pero el chabón viajaba, no sé qué, me dijo, si quédese hago uno. Yo quería aprender a hacerlos y hacer el séptimo yo. Y me dijo, si quédese hago uno, no sé qué, te lo voy mostrando, pero no puedo hacer siete. Bueno, quedo en casa y lo tengo ahí. Y bueno, listo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos te quedaste el siete de Concha Potter? El cinco. Ah, el cinco te quedaste vos. Perdón, es cierto. ¿Venderías Concha Potter y la Cámara de los Secretos? Sí. Ah, sí. Pensé que ibas a decir jamás. Sí, creo que sí. O sea... ¿A cuánto vendiste Concha Potter y la Piedra Filosofal? O sea, salía 20 lucas, me cancelaron y dije, ok. Sale 25. O sea, le subió el precio por la cancelación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que le dan valor a una obra de arte es la cantidad de interpretaciones que esa obra tiene. Entonces, si se hace viral por la cancelación, más gente la interpreta, más cara es. Ahora sale 25. Y siguen interpretando que va a seguir subiendo el valor, boludo. Y así lo fui subiendo. La gente se cagaba de risa. Es una edición limitada. Hay siete Conchas Potter. ¿Vos sabés quiénes las tienen? O sea... Sí, hay uno que se vende en Ecuador al exterior. No, ¿en serio? Te juro. Hay un ecuatoriano que tiene Concha Potter y él viene en amigos a su casa y dice, mirá lo que tengo, un Concha Potter original. Sí. Y hay gente que yo tengo en algún lado agentada como... Nunca más hice una obra que se pueda vender, pero la próxima obra que se pueda vender, esos que compraron el Concha Potter, siempre les voy a dar partes de mis obras. Porque me encantan. Porque son concha poteristas. Obvio, cómo creyeron en mí, cómo la vieron. Había gente que me bancaba, ¿viste? Como siempre le pasa. Hay un par que es... Santi, nadie entiende nada. No escuches. No están entendiendo lo que vos hacés. Vos seguís la tuya. Y tengo mil ideas para hacer arte. Es creo lo que... Es lo que voy a hacer cuando esté en la época solo en el monte. En el retiro. En el retiro. En el gran retiro. Es lo que más me gusta hacer, en realidad. Y es muy libre. Y no tiene reglas. Y bueno, el artista consagrado es el que mejor la hizo. Mucho mejor que ser músico, que ser actor. Que logró ser artista. Hace lo que quiere. Marta Minujín hace lo que se le canta a las tres pelotas. Lo que quiere. Lo que sea. Tipo, che, me quiero ir de viaje a Grecia con 200 gatos. Nadie se lo va a cuestionar. Después cómo lo producen, ni idea. Pero nadie se lo va a cuestionar, ¿entendés? Entonces, si yo un día digo... Digo, un artista... Yo, por ejemplo, tenía una idea que era pintar 200 cuadros de azul en la montaña. Claro, ahora me dicen drogadictos. Si fuese Marta Minujín, me ponen la guita, boludo. El que la pega como artista, la pegó, pero para siempre. Porque hacen lo que se les canta el horto. Nadie les dice nada. Es la última libertad. Es la más honda de las libertades, digamos. La del artista. Plástico. Mal. Y aparte nadie entiende. No es música. Todos entienden, opinan, compran, venden. Hay competencia. Nadie entiende un carajo. Los que entienden son muy ricos. Y te compran... Pero entienden o quieren... ¿Qué pasa ahí? No sé. Yo, por ejemplo, la obra que hice de las zapatillas colgando... Mi idea era, si hago siete, hay una que me la va a comprar un progre lleno de plata. Que va a decir, no quiero esta obra en mi casa para que piensen que tengo cash. Listo. Y te la compra, boludo. Sí. Hay gente que la va a valorar y tal. Para mí es el más... El que va más low profile es el artista plástico también. Es lo mejor. Y yo creo que un día voy a estar más pegado desde ese lado artístico. Cuando le dé un fin a todo esto que hago, pero no sé cuándo será. Tu cumpleaños. La política, digamos. Sí. Tu cumpleaños, tu cumpleaños. ¿Qué te pasó haciendo eso? ¿Te gustó? ¿Te regocijó? ¿Te entristeció? ¿Estabas triste? ¿Te dio angustia? Me encantó. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos mientras la fiesta sucedía? Organicé la fiesta que sucedía. Por ejemplo, había que armar los souvenirs. ¿Dónde estabas vos físicamente? A tres cuadras. Yo estaba a tres cuadras con mi grupo más íntimo, con quien laburo mucho en muchos casos. Otros no, pero... Y bueno, estaban seguidos aguantando como medio aguantadero. Porque la obra es mi ausencia. Entonces, hay un grupo de personas muy reducido que yo no les puedo ocultar donde estoy. Porque son realmente muy íntimos, ¿entendés? Entonces, también mis amigos llamaron a esa fiestita la inevitable. Porque es la gente que inevitablemente va a estar donde esté yo. Entonces, si me quedo en mi casa y no veo a mi fiesta, van a ir a mi casa. Y si no me encuentran, van a llamarme a mi viejo donde está Santi. El próximo paso es escaparte de ellos, entonces. Mal. De hecho, llegué tarde. Yo llegué como a las dos de la mañana. Mirá. Y una amiga me dijo, tenía miedo que sea la obra de la obra. La obra de la obra, por supuesto. La obra de la obra es... Tampoco venís acá. Nadie sabe dónde estás. Pero no, había mucho por organizar. Quería estar ahí por si pasaba algo. De estar ahí, no sé. Y yo lo pasé increíble. Me cabé de risa. Me pareció que habló mucho de cómo llegué a los 30. La fiesta que hice. Que es haciendo lo que se me canta al carajo. Sin romper nada. Siendo polémico, pero a la vez. El resultado es que toda la gente la pasó bien. Entonces, habla mucho de quién soy yo, el cumple que hice. Y sobre todo, animarme. Para mí lo más grosso fue, yo quería hacer el cumple así, lo hice así. Y si me ponía a preguntar si estaba bien o mal que lo haga, todos me iban a decir que no. Pero para mí, yo lo quería hacer así. Y lo hice así. Y yo, parece una boludez, pero no sé cuántos tienen ese... Están tan plantados en su deseo, a los 30, para decir, voy a hacer lo que quiero, aunque sea un absurdo. O aunque lo vea como un absurdo a mi entorno. Yo lo pasé muy bien. Me encantó. Pude invitar a mucha gente a la otra fiesta. Quedé muy bien con mucha gente que no quiero ver. Porque tampoco quiero no invitar. Y lo logré. O sea, la gran mayoría de gente que conozco, no la quiero ver, porque tampoco la quiero no invitar. Quiero cruzármela y poner mi cumpleaños. Y fueron. Invitó a un montón de gente que quiero muchísimo. Que no hubiera invitado a un cumpleaños donde estuviese yo. Y me encantó. Y aparte, muy poca gente sabe lo que se siente. ¿Tenías feedback de lo que pasaba en la fiesta? ¿Tenías cables? ¿Tenías registros? Tenía gente que me traía información, pero cada vez más borracha. O sea, cada vez venían más borrachos a traer información. Los reportes, al avance del año, ¿no? Total. Mal. Estaban más difusos. Y pará. Pero no estuve ahí, es muy loco. Y la gente, ¿vos necesitabas la pregunta sobre tu ausencia? No. Pero hay un par de personas que me dan cosas. ¿Te escribieron? Che, ¿dónde estás? Che, ¿dónde estás? Hijo de puta, ¿dónde estás? No sé qué. ¿Y vos contestabas? Algunos, sí. ¿Y otros? Y otros. O sea, sí. Y hay un par de amigos que tengo que son como amigos aislados, ¿entendés? Entonces, mi idea es, bueno, van a venir con amigos a mi cumpleaños, van a venir solos. Y un par fueron solos. Solo, claro. Y fueron, sos tarada, bueno, te encuentro acá, no digas nada. Eso será, claro. Esos son los costos humanos de la gran obra. Sí. Total. Y bueno, hay gente que se ofendió, muy poca creo. Hay gente que por ahí se ofendió, yo no me enteré. Boludo, después de todo, soy yo. Entonces, si te jodió, perdón. Si te molesto, no te parece, bueno, lo lamento. Y aparte, como es mi cumpleaños, tengo un poco más de justificación para hacer un par de cosas como las haría yo. ¿Entendés? Ahora, si te re enojaste porque hice un cumple y no fui y vos estabas y no me viste. Bueno, pero, bienvenida al cumpleaños en Timaratea, boludo. Pueden pasar estas cosas, ¿entendés? Qué sé yo. O sea, habla profundamente de mí en realidad. Y por otro lado, no todos estuvieron invitados. Hice una obra de arte y te invité. No, o sea, vos le decís, te armé una joda, jodiste, chupaste, o sea. Mal. Digo, y no es que invité a todos, no lo puse en Instagram para hacer la fiesta más grande de Argentina y no sé qué. Invité a 500 personas y vos fuiste una de esas 500, o sea. Por si alguien se siente engañado. Es arte igual, o sea, resolverlo como puedas. O sea, la obra te atravesó. Ahora ya sucedió. ¿Ya sucedió? Vos sos la obra en este momento. Fuiste parte. Todo lo que sientes. Y vos con tu enojo ahora también sos la obra. No podés escapar. Me siento muy cómodo en ese lugar porque, te digo, uno puede hacer lo que quiera, nadie se puede ofender. El que se ofendió ya le ganaste. Es hermoso el arte. Los que se ofenden son generalmente las autoridades del arte. Y después también los que están a tu alrededor, los que son más emergentes, que para mí son mucho peores que las autoridades. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Claro, los artistas emergentes como vos, viste, son los que muchas veces te dicen, no, qué feo eso, no, que, ay, yo lo reví, está re quemado. Ay, lo hizo un chabón en Francia una vez, me parece. Viste la gente que te quiere tirar abajo, boludo. Tuviste. Obvio. ¿Tuviste eso? ¿Tuviste planteos como, esto ya se hizo? Sí, obvio. Pero lo hizo un Santi. Entonces cerra el horto a mí.